Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente, una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable, una historia romántica envuelta en viejas creencias sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia, esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. El nombre de Vasconia y el de los mismos vascos procede del antiguo pueblo indígena de los vascones, que vivió en alguna de las tierras de Euskal Herria hace más de dos mil años. Los romanos situaban a los vascones entre el Ebro y el suroeste de los Pirineos, o sea, en el entorno de la actual Navarra. Pero hasta hace unos pocos años no sabíamos prácticamente nada sobre la historia real de los vascones y sus otros vecinos del resto de Euskal Herria. ¿Quiénes fueron realmente los vascones? ¿Cómo era su cultura, sus costumbres, los pueblos en los que vivían? Los vascones y otros pueblos de la antigüedad de Euskal Herria son pueblos misteriosos. Pero para tratar de contestar a estas preguntas quiero invitarles a un viaje, a un viaje más allá de las nieblas, de los mitos y de las leyendas. Un viaje para descubrir una nueva historia de los vascos. Quiero contarles una historia de Vasconia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos que ser honestos y reconocer con toda humildad que desgraciadamente sabemos muy poco de cómo eran las personas que vivían en los territorios de Euskal Herria en el primer milenio antes de Cristo. Durante mucho tiempo, esta etapa de nuestra historia, que los expertos llaman la Edad del Hierro y que va desde los siglos VIII al I antes de la Era Cristiana, ha sido despreciada por la mayoría de los investigadores vascos y frecuentemente malinterpretada por el público. Esta es una historia olvidada, que parece que no encaja bien con la narración de nuestra identidad como pueblo. En el imaginario colectivo de muchos vascos, parece que no hay espacio para un tiempo de transición intermedio entre los hombres de la Edad de Piedra y nuestros propios abuelos. Estábamos fascinados por los descubrimientos de las cuevas prehistóricas, que supuestamente remontaban la antigüedad de los vascos a decenas de miles de años atrás. Y nos gustaba pensar que nuestros antepasados habían vivido sin experimentar casi ningún cambio desde que salieron de las cavernas. Que estaban organizados como tribus nómadas de cazadores y pastores, aislados en las montañas vascas, hasta la llegada de los romanos. Esta forma de pensar está cambiando rápidamente en las últimas décadas. Aunque todavía quedan amplias zonas oscuras de este pasado lejano por investigar, los expertos conocen hoy un poco mejor quiénes eran y cómo vivían y cómo morían las gentes de la Edad del Hierro en todos los territorios de Euskal Herria. En los tiempos en que nacieron los vascones y otros pueblos, más o menos diferenciados, que dominaron esta región. Es un momento clave, porque según parece, es entonces cuando empezaron a crearse las etnias y los pueblos históricos. Hay que recordar que los habitantes de Euskal Herria hacía ya muchos siglos que no utilizaban las cuevas como vivienda, ni siquiera como tumbas, sino que habían pasado a sentarse en poblados de cabañas, que cada vez eran mayores y que casi siempre estaban fortificados con murallas. Estaban inventando sus primeras ciudades. Los hombres y mujeres continuaban utilizando pieles de animales en sus ropas, pero ahora ya usaban también prendas de vestir sofisticadas, de lana y de fibras vegetales, que teñían de colores y ataban con botones e imperdibles. Los hombres además usaban lanzas, espadas cortas y otras armas de hierro muy elaboradas. Casi todos ellos montaban a caballo y usaban frenos metálicos para controlar a los animales. En toda la región se ha abandonado definitivamente el estilo de vida itinerante del cazador. La población vasca parece ser en su inmensa mayoría sedentaria y está completamente dedicada a la producción de alimentos mediante la agricultura y la ganadería. Es la fase más avanzada de la edad de los metales y se han desarrollado mucho la producción de hierro y la alfarería. Hay intercambios con pueblos distintos y distantes y en algunas comarcas muy avanzadas de Basconia, al final de este periodo se empezará a utilizar y acuñar la moneda. Es muy importante entender el contexto de aquella época histórica. ¿Cómo era el mundo en el primer milenio antes de Cristo? Antes de las invasiones de los romanos. ¿Cómo se vivía en Europa Occidental en aquellos años? ¿Y en Basconia? Lo que está ocurriendo a mediados del primer milenio antes de nuestra era es que en la Europa de cultura celta, al norte de los Alpes, las personas se están concentrando en grandes poblados y están creando las primeras ciudades de esta parte del mundo. El gran debate actual de los historiadores de esta época, el que se trata en los congresos científicos e investigaciones más recientes, se centra en descubrir los orígenes de las ciudades y el urbanismo en Europa Occidental. El origen de las primeras ciudades centralizadas de campesinos, artesanos y ganaderos. Estas ciudades del norte de los Alpes, que pronto se extienden hacia el Atlántico, son diferentes de las ricas ciudades clásicas del Mediterráneo como Grecia, Fenicia o Roma. Son más pobres, más pequeñas y menos monumentales. Pero tienen todos los ingredientes que definen a una ciudad. Muchas familias viviendo juntas, aunque cada una en su propia casa. Un plan urbano con calles y plazas más o menos ordenadas. Murallas y fosos para la defensa común. Una organización social, con autoridades propias y la sensación de tener una identidad colectiva, más allá de la familia y los lazos de sangre. Son además ciudades que controlan y explotan un territorio propio y que tienen guerreros dispuestos a defenderlo frente a otros competidores. Este es un modelo de ciudad de tipo indoeuropeo y, más específicamente, ligado a los pueblos de cultura celta. Es en Centroeuropa y en la vertiente atlántica europea donde se estaba introduciendo este fenómeno unánime de centralización y de urbanización. Y por lo que ahora empezamos a conocer, los vascones y otros pueblos de la Edad de Hierro, de Euskal Herria, participaron plenamente de este proceso antes de la conquista de los romanos. Hasta hace poco tiempo creíamos que los pueblos de Euskal Herria, anteriores a los romanos, no tenían una civilización urbana ni ningún tipo de organización compleja y permanente. Pero hemos venido a Berbizana, en Navarra, para visitar un poblado vascón de la Edad del Hierro y comprobar que estábamos muy equivocados. Entre nosotros, quien mejor conoce la historia del pueblo vascón antes de los romanos es el doctor Javier Armendariz Martija, que ha descubierto e investigado personalmente más de 300 poblados de la Edad del Hierro, en Navarra. Étnicamente, me refiero al sentido cultural, no racial, étnicamente, ¿quiénes son estos vascones? Realmente no sabemos muy bien si tenían una capacidad de autoconciencia sobre sí mismos. Sabemos que son los vascones porque los romanos, los historiadores romanos, nos transmiten que esa etnia estaba en este territorio. Pero eso es tardíamente. Bueno, tardíamente, sí, efectivamente, es el siglo I antes de Cristo. Pero, evidentemente, si hablan de vascones, hay un indicio de que hay una realidad detrás, evidentemente. Una identidad cultural que no hay que reducirla exclusivamente a lo lingüístico. ¿Así que están los vascones? ¿Y dónde están? ¿Qué tipo de lugares habitan? ¿Qué tipo de ocupación del territorio manifiestan? Pues bueno, es una organización del territorio bastante parecida a la actual, ¿no? En cuanto a que hay pequeños poblados y aldeas, en el sur, muy estructuradas en torno a las grandes vías fluviales, para explotar los terrenos sedimentarios, ¿no? Y en el norte, de la misma forma, ¿no? Más encauzados, quizás, pues a las rutas de transhumancia, ¿eh? Los castros que vamos descubriendo, pues están, pues, al pie de las actuales cañadas ganaderas. Y cuando excaváis un poblado vascón, como este de las eretas, ¿cuáles son los indicios culturales de cultura material que más marcan la presencia de estos pueblos, lo más identificativo de ellos? Bueno, sin duda alguna, lo que es el planteamiento modelo de poblado, que son todos, podríamos decir, casi estereotipados, ¿no? Siempre están fortificados, ¿eh? Son pequeñas entidades urbanas y perfectamente planificadas desde el punto de vista urbanística, ¿no? Con calles trazadas a cordel, ¿eh? Etcétera, ¿no? Y casas, ¿eh? Que siguen, casi todas ellas, el mismo patrón, ¿no? De planta rectangular, con una estructuración tripartita, vestíbulo, sala central, despensa, etcétera. ¿Hay distintos tamaños de poblados? ¿Hay jerarquía entre los poblados? Sí que los hay, sí que los hay, sobre todo a partir del siglo V, IV a.C. Hasta entonces, no. Al Alto Ebro llegó la cultura, por así decirlo, celta, ¿no? O centroeuropea, ¿no? Prácticamente desde comienzos del primer milenio a.C. Y la ocupación del territorio inicialmente fue de pequeños poblados y pequeños castros, ¿no? De tres, cuatro mil metros cuadrados de superficie. Sí que andando el tiempo, y sobre todo a partir del siglo V a.C. y el IV, hubo un cambio en cuanto al modelo de ocupación política y económica del territorio, desde el momento en que emergieron comarcalmente algunas ciudades. Y hay entonces alguna jerarquía entre los poblados y ciudades superiores, ¿pero llega a haber una entidad estatal que las englobe a todas? No, una entidad estatal jamás, no hubo un estado vasco, pero como tampoco hubo un estado celtibérico o arevaco o suesetano, no, 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 no llegaron a tener una entidad política. Sí la tuvieron las ciudades, sin embargo, las ciudades en el siglo III a.C., ciudades vasconas, que se manifiestan arqueológicamente en el territorio porque ocupan alrededor de cinco hectáreas de superficie y que tienen, por así decirlo, poblados satélites a su alrededor, en sus comarcas, ¿no? Ciudades que funcionaron a nivel de pequeños estados comarcales y que, bueno, se manifestaron también de alguna forma ya a partir del siglo II a.C. desde el momento en que Roma les permitió acuñar su propia moneda con su nombre. Javier, ¿y estos vascones tuvieron una cultura única? ¿Hablaron una lengua única? El panorama es complicado, probablemente mucho más abierto de lo que nos podamos imaginar, porque evidentemente los testimonios escritos que nos encontramos ya son de época romana, son del siglo II a.C. y sí que se manifiesta un espacio plurilingüe, evidentemente, por los nombres de personas y de dioses. Sabemos que la lengua vasca o el protovasco estaba presente, pero también el celtibérico, que es una lengua celta, e incluso también el ibérico. Hay algún objeto con alguna inscripción ibérica, ¿no? Aunque el panorama es muy complicado. ¿Crees que podremos algún día caracterizar algún fósil guía, un elemento determinador que al encontrarlo en cualquier excavación o en cualquier hallazgo casual en superficie podemos decir, esto es vascón y esto no? Un fósil guía, como puedan ser para los betones, los berracos, lo veo difícil, lo veo difícil, más un compendio de rasgos, efectivamente, eso sí, sí, sí. Pero a la hora de estudiar una etnia no solo hay que tener en cuenta la lengua ni la cultura material, también lo que es la ocupación del territorio, su explotación, los lugares de culto, las costumbres, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco yo creo que se podrá ir construyendo un poco y podremos caracterizar un poco realmente lo que fue lo vascón en época prerromana. Los vascones fueron aliados de los romanos desde el siglo I a.C. y es muy posible que se extinguieran como grupo étnico disolviéndose en el imperio romano con el paso de los siglos. Los escritores romanos dicen que en su época la capital de los vascones era Pompaelo, pero hasta el momento los arqueólogos no han encontrado debajo de Pamplona ningún resto de una ciudad vascona importante. Solo hay restos de una pequeña aldea anterior a la conquista de Roma, que difícilmente pudo ser la capital. Sin embargo, recientemente Javier Armendariz ha descubierto la existencia de un gran Castro Vascón justo encima del Aquidain, ocupando toda la ladera del viejo castillo medieval de Irulegui. Este fue sin duda el centro urbano más importante de toda la cuenca de Pamplona en la Edad del Hierro y se ha planteado la hipótesis de que esta fuera la capital de los vascones antes de la fundación romana de Pompaelo. El Castro de Irulegui tenía una fuerte muralla defensiva, pero no le sirvió de mucho cuando en el siglo I a.C. fue asaltado por las regiones romanas y fue destruido. Entonces se abandonó para siempre. Cada vez sabemos más cosas sobre los vascones que vivían en las ciudades del centro y sur de Navarra. Sin embargo, toda la zona norte de Navarra apenas ha sido explorada y son muy pocos los restos de poblados amurallados que han sido excavados. En los territorios del oeste de Euskal Herria también están saliendo a la luz los restos de grandes ciudades en las que vivían los pobladores indígenas antes de los romanos. Viajamos hasta el norte de Vizcaya para descubrir el castro de Arrola, que probablemente perteneció al pueblo de los Bárdulos. Estamos en Arrola, en el corazón de Vizcaya, entre los ríos Oca y Deva. Aquí estuvo una de las mayores ciudades, si no la más grande de la Vizcaya protohistórica. Hoy es una ciudad muerta. Y la visión de este lugar nos espolea nuevamente la curiosidad, porque estos pueblos guerreros que vivieron en la antigua Baskonia y en los pueblos asociados de su entorno, están resultando mucho más sorprendentes de lo que suponíamos hasta hace bien poco. El arqueólogo Juan José Cepeda es quien mejor nos puede explicar quiénes eran y cómo vivían los que reconstruyeron este antiguo castro. ¿Podemos identificar a estos poblados con alguna de las etiquetas étnicas, como pueblos en las que después se les ha conocido? Y estoy pensando en los Bárdulos, Carietes, los Autrigones, los Vascones. Primero, ¿cuál es el contexto general a nivel europeo? ¿Somos únicos y exclusivos? Aquí hemos de pensar que estos enclaves fortificados empiezan a aparecer también en un momento en el cual se produce lo que los historiadores llamamos la etnogénesis, que es ese proceso que conocemos de formación de pueblos. Realmente de estos pueblos vamos a conocer sobre todo lo que nos cuentan los romanos, que son los que se encuentran con ellos y los que los incorporan a sus límites provinciales. Y lo que sabemos a partir de lo que nos dicen ellos es que en concreto estas poblaciones que vivían en esta zona concreta de Urdaibay, de la costa Vizcaína, para ellos formaron parte de una etiqueta genérica que dieron en llamar Bárdulos. Los Bárdulos, en la época más antigua, son las poblaciones, para los romanos al menos, las poblaciones que vivían entre la desembocadura del Nervión y el Pirineo Occidental, en líneas muy generales. Lo que sucede es que esta etiqueta, que es muy genérica, seguramente lo que nos está haciendo es hablar de los intereses específicamente romanos, administrativos, de poner orden en una realidad generalmente que debía de ser mucho más fragmentada y con unos límites mucho más imprecisos. Los romanos sirvieron de acicate para la creación de esas identidades, pero que esas identidades en el fondo surgen de la propia realidad indígena. Y otros autores, quizás sea hasta hoy la versión que más domina en la historiografía, que piensan que se trata todo de un inventor romano, que son realmente los romanos los grandes inventores de las identidades, ya que lo que hacen es crear estas demarcaciones, muy cómodas para la administración, pero que en su interior esconden una realidad étnica mucho más compleja. Ética en el sentido griego del término, cultural, realidades culturales mucho más variadas en su configuración. Lo que no me encaja mucho con la idea que teníamos al ver estas ciudades sólidas, permanentes, de larga duración, 400 y más años, con una muralla, consolidadas con un área y un territorio de dominio que explotan con agricultura y con sus rebaños de ganado. No me encaja con la imagen primitiva y de medio nómadas pastoriles que teníamos de las poblaciones de Edad del Hierro. ¿Me equivoco mucho o esto? En parte sí y en parte no. En parte sí porque evidentemente estamos ante núcleos de población en los cuales la gente vive ya de una manera estable. Y en parte no porque son núcleos peculiares, no son realmente ciudades. Son poblados, grandes poblados con elementos, algunos elementos urbanos. Elementos urbanos que se manifiestan en la existencia de una arquitectura monumental. Pero no hay una gran planificación urbana y según los lugares, estos elementos son más o menos abundantes. Pero normalmente son pocos. Son las construcciones defensivas, aquellas en las cuales se trabaja toda la comunidad y que sí que adquieren una monumentalidad. Hay una cierta planificación, pero no son realmente ciudades, son proto-ciudades. En esto hay mucho debate entre los historiadores a la hora de definir qué elementos son los más importantes para hablar de una ciudad o no. Pero yo no estoy convencido del todo que sean realmente ciudades. Son núcleos importantes con elementos urbanos. ¿Y cómo son? ¿Cómo se organiza urbanísticamente, preurbanamente? ¿En qué consiste uno de estos castros? Básicamente se trata de lugares que tienen unas murallas monumentales en las zonas más visibles y más accesibles. Y luego en el interior un área planificada, aunque sea someramente, pero planificada urbanísticamente. Quiere decir esto que al menos se ha destinado una zona del castro a la disposición de las viviendas, que se articulan de una manera muy sencilla, en una zona aterrazada previamente, comunicadas todas ellas con un camino, por eso se llaman poblados de calle central o de espacio central, en el sentido que es un camino el que comunica todas las viviendas con las puertas de entrada al poblado. Y luego las viviendas reproducen un modelo que es muy homogéneo, una construcción alargada de planta rectangular que se adosa una a otra y que en todos los casos tiene unas dimensiones muy similares. O sea que estamos ante estos elementos que son los característicos de ese urbanismo primitivo. Pero la realidad de los pueblos que vivían en Euskal Herria en la última edad del hierro es bastante más variada y compleja. Al mismo tiempo que se inventaban las primeras ciudades amuralladas y la gente se agrupaba en grandes poblados, no sabemos si las mismas personas u otros pueblos diferentes construían misteriosos círculos de piedra en las zonas de los pastos altos del Pirineo Occidental. Suponemos que al menos estos círculos del Pirineo Navarro estarían en territorio vascón. Pero lo que pasa es que sobre los antiguos vascones que vivían en las tierras altas y pastoreaban en las montañas, se extiende una niebla de misterio y desconocimiento. Estos círculos de piedra se llaman cromlets y son tumbas en las que se depositaban las cenizas y los restos de huesos quemados de los muertos. Algunos expertos han sugerido que estos círculos de piedra podrían ser el marcador cultural, el fósil guía de los vascones que estábamos buscando. Al menos de los vascones de montaña, los que supuestamente vivían como pastores nómadas primitivos, alejados de las ciudades de la zona agrícola del sur de Euskal Herria. Hay cientos de ellos y se ha llegado a decir que los cromlets son la representación más profunda y auténtica del alma de los vascos. Pero los cromlets no son un fenómeno exclusivamente vascón. En realidad se extienden por tres cuartas partes del Pirineo. Desde aquí hasta Andorra podemos encontrar hasta 1.500 cromlets como estos. Aunque es verdad que la mayor concentración se encuentra hacia el oeste, en los montes vascos y en el sur del Bearno francés. Desde la línea del Leizarán hacia el oeste, en el resto de los territorios de Euskal Herria, no encontramos prácticamente ningún otro cromlets. Hay unos poquitos en Guipúzcoa, en Aralar, pero ninguno en Vizcaya ni en Álava. La frontera occidental de las tumbas hechas con círculos de piedra está situada, salvo rarísimas excepciones, en el río Leizarán. A partir de esta línea que pasa por Leiza y por Hernani, se extiende un estrecho territorio montañoso que llega hasta más allá de Andorra y sí participa plenamente de la tradición funeraria de los cromlets. Pero hacia el oeste, es decir, en todo el territorio de Vizcaya, Álava y la mayor parte de Guipúzcoa, las tradiciones funerarias de los pueblos indígenas de antes de los romanos parece que eran muy diferentes. Lo que cada vez resulta más difícil de aceptar es que los cromlets simbolicen el alma primigenia de todos los vascos. Sin embargo, en época aún reciente se han elaborado teorías muy sugerentes, aunque equivocadas, basadas en este error histórico y en otros malentendidos culturales sobre los cromlets. La que posiblemente tuvo mayor difusión e influencia entre varias generaciones de intelectuales vascos fue la del escultor Jorge Oteiza. Este no es un lugar de paso habitual. Estamos en un remoto collado en los montes de Lesaca, delante de las Peñas de Haya, las montañas más antiguas de Euskal Herria. Y esta impresionante escultura que ven aquí es la estela funeraria del musicólogo Aita Donostia, un reconocimiento merecidísimo a esta figura capital de la cultura vasca. Su escultor fue Jorge Oteiza. Este es un lugar totémico de nuestra cultura. La escultura era un encargo y se eligió este paraje de Aguiña por ser un lugar simbólico y solitario que domina espacialmente la región. A mediados del siglo XX, en pleno franquismo, en una época de resistencia política y cultural, se creía que era en lugares como este de Aguiña, donde mejor se habían preservado las esencias más auténticas y originales, lo más profundo del alma y la cultura vasca. Se pensaba que en parajes como Aguiña podíamos conectar con nuestra raíz prehistórica, anterior y distinta de la de todos los demás pueblos de Europa, porque este era un lugar que ya había sido descubierto y ocupado por sus poderes mágicos y simbólicos, por nuestros antepasados, los vascos prehistóricos. Cuando recibe el encargo de realizar esta escultura, Oteiza estaba ya elaborando su método de interpretación estética del alma vasca, que poco después presentaría al mundo en su famoso e influyente libro, Quosquetandem. Jorge Oteiza vivió una auténtica revelación filosófica un día entre los cromles de Aguiña. Es un poquito largo, pero merece la pena leerlo en detalle para comprenderlo. Delante un día de uno de estos pequeños cromles en el Alto de Aguiña, preocupado por entenderlo, pensé en mi desocupación del espacio y repentinamente comprendí todo lo que aquel círculo vacío significaba. Coincidía con el propósito espiritual del escultor prehistórico de estos cromles. Era exactamente mi escultura metafísica de mi conclusión experimental reciente. Es justamente en el cromles donde se forja ese alma primigenia preindoeuropea que caracteriza el estilo vasco. Desde ese día, Jorge Oteiza fundó los principios filosóficos de su interpretación metafísica del alma vasca sobre la idea del cromles. El hombre prehistórico era un hombre del cielo. El hombre es un hombre cargado de asombros, de miedos, buscando protecciones y diviniza todo lo que le rodea. Esto es lo importante. Este hombre, la cultura de este hombre, es una cultura realmente del cielo. Hoy sabemos que los cromles no son monumentos neolíticos, como Oteiza malinterpretó, y no tienen 4.000 o 6.000 años de edad, sino justamente la mitad, entre 2.100 y 2.500 años. Se construyeron en la última edad del hierro, bastante después de las migraciones indoeuropeas. Los cromles no pueden representar el alma prehistórica, preindoeuropea vasca, simplemente porque son más recientes y no son propiedad exclusiva de los vascos. El nombre propio con el que los llaman los euskaldunes del Pirineo es Mayrubarachac, que significa huertos de los moros. Y eso ya nos está diciendo que los vascos tradicionales no se sentían identificados con ellos, sino que los rechazaban, porque los consideraban completamente ajenos a su propia religión y cultura. Les parecían monumentos exóticos, paganos e inexplicables, o sea, más propios de los moros que de auténticos vascos. Hay que pensar que es posible que estos cromlets nos estén dando una imagen distorsionada, demasiado primitivista y limitada de las creencias y de las formas de pensar de las poblaciones de la antigua Euskal Herria. La verdad es que tenemos serias dificultades para conciliar todo lo que se está descubriendo recientemente sobre la identidad de los vascones con sus poblados centenarios de agricultores bien desarrollados y asentados, y los cromlets, que parecen pertenecer a un mundo más primitivo del pastoreo nómada. La vida en las ciudades vasconas del sur es una vida familiar restable, dedicada a la labranza en los campos de cereal, al cuidado de los animales de granja y la recolección de frutos y otros recursos silvestres. Parece diferente y mucho más avanzada que la cultura de los cromlets. ¡Gracias! ¡Gracias! El arqueólogo Manu Severio está investigando en los últimos años sobre la cultura y las formas de vida de los habitantes de Euskal Herria en la zona de contacto entre los cromlets y los poblados agrícolas, y ha aceptado explicarnos su interpretación de este periodo tan confuso de nuestra historia. Manu, tú sabes bien que se ha sugerido muchas veces que el fenómeno de los cromlets, los círculos de piedras, podría estar relacionado con los pastores vascones. ¿Es así? Sí, es una afirmación que ya durante el siglo XX se ha venido realizando, el primero en formularla fue Barandiarán, seguramente estableciendo una relación entre lo que él veía, los últimos resquicios de esa ganadería en los montes del pastoreo con ovejas, de la transhumancia, estableciendo una relación entre eso que él veía con la existencia en esos lugares de esos monumentos megalíticos, de esos círculos de piedras, esos cromlets. Sin embargo, no hay pruebas que relacionen directamente ese pastoreo que él veía con los círculos de piedras. ¿De cuántos cromlets, de cuántos círculos de piedras estamos hablando? En la actualidad aproximadamente más de 1.500. Sin embargo, las cifras van aumentando conforme se producen anualmente nuevos descubrimientos. Por las investigaciones que tú estás realizando últimamente, claro, tenemos estos cromlets que son tumbas muy abundantes, magníficas en cuanto al esfuerzo que requiere su construcción y elaboración en lugares preeminentes, como dices. Tenemos muchos muertos, pero sabemos poco de los vivos que construyen estos... ¿Cómo se organiza el poblamiento de estos vivos que construyen cromlets? Los cromlets, dejos de ser algo correspondiente o propio de grupos de pastores, pues parece más bien relacionado con gentes que utilizan la agricultura, por supuesto que tienen ganado, pero como sabemos desde la prehistoria, desde los inicios de la domesticación, es un ganado principalmente de vacas, de bueyes y de toros. Por lo tanto, eso no está relacionado con ese pastoreo, esa transhumancia entre los valles interiores y la costa. Y en esos yacimientos excavados lo que localizamos, en este caso en Santiago Mendi, son granos de cereal carbonizados y molinos de piedra. Por lo tanto, son agricultores. No hay ninguna duda de que son agricultores. Es decir, esa asociación que se ha venido haciendo, por lo tanto, entre cromlets y pastores, pues parece que, por supuesto que podía haber pastores en la época, pero parece que no es la asociación ideal en este caso. De hecho, hay que decir que todos los monumentos megalíticos anteriores, estamos hablando desde el neolítico, sobre todo por su edad del bronce, etc., sabemos que se practicaba la agricultura. Sin embargo, existen monumentos megalíticos. Los monumentos megalíticos, todos, es decir, desde los cromlets, los más recientes, hasta un dolmen del neolítico, se ubican, como decía antes, en lugares preeminentes. Es decir, son lugares, referencia en el territorio, que... Son mitos marcadores de la propiedad. Efectivamente, precisamente lo que quieren decir es que hay unas gentes que viven en el lugar. Y esos monumentos sirven de reclamo, de reclamo, bueno, de aviso a los demás de su existencia, de que ellos están ahí, que ese es su territorio. O sea, que en el entorno de los cromlets, en el extremo oriental de Ljibuzkoa, encontramos aldeas, encontramos granjas de agricultores sedentarios, perfectamente establecidos. ¿Dónde tendríamos que ir para buscar organismos de población más amplios, más sólidos, poblados fortificados o castros? Esos poblados fortificados los encontraríamos en el Valle de Alado. Es decir, ya en Eloria, en la línea que nos marcaría el Valle de Eloria, encontramos una importante concentración de ese tipo de poblamiento en altura fortificado, es decir, con un muro perimetral. Tendríamos inmediatamente, es decir, es visible desde el propio Santiago Méndez que hemos citado, es visible ya el poblado de Burunza, el siguiente sería, además, todos en línea, todos se ven, es decir, entre ellos hay una línea visual, tenemos Basagain, tenemos Inchur, luego varios poblados fortificados que quedan un poquito más hacia el Valle de Alado, pero cerca de Inchur, que serían Beleku y Akutu, y luego, siguiendo esa línea de Eloria, tendríamos otro poblado que es el de Murumendi. En el Valle inmediato al de Leizarán-Urumea, en Eloria-Gipuzcuano, aún no se conocen bien los cromlets. Debieron de existir, aunque fuesen muy pocos, y más al oeste, desaparecen por completo. Pero, sin embargo, hay una cadena de castros amurallados, ocupando a tramos regulares de 5 a 10 kilómetros, todas las cimas dominantes del valle. Por su mayor tamaño, se ha pensado que Inchur podría ser el castro dominante de toda la red de poblados de la cuenca del río Goria, en el este de Guipuzcoa. Pero, al mismo tiempo, si creemos a los administradores romanos, resultaría que Inchur fue solo una más de las ciudades del pueblo bárdulo, y que la capital de este pueblo habría estado situada en la llanada Alavesa, cerca de San Román de San Millán. Es un dato no comprobado y prácticamente desconocido para la mayoría de nosotros, y que hoy nos resulta sorprendente, porque nos hace entender que aquellas gentes tenían una percepción de los límites territoriales completamente distinta a la nuestra. En Tolosaldea, uno de los poblados más importantes es el de Basagay, un auténtico opidum, que el doctor Xavier Peñalver y su equipo llevan excavando casi dos décadas. Se calcula que en un poblado de este tamaño podrían vivir fácilmente unas 20 o 30 familias. A pesar de su importancia histórica y de su indudable presencia en Navarra durante siglos, los vascones están resultando un pueblo huidizo para los arqueólogos e historiadores. Los bárdulos y carietes los son todavía más. La mayor parte de los vascones eran agricultores sedentarios. Vivían en ciudades amuralladas organizadas en red y probablemente también en granjas menores. Igual que sus vecinos de otros territorios, de Escalería, ambárdulos, carietes, autrigones. Igual que la mayor parte de sus coetáneos de la última edad del hierro en otros territorios de Europa occidental y central. Es verdad que hay algunos grupos de montaña, seguramente vascones, que comparten prácticas culturales con otros pueblos del Pirineo, sobre todo en sus tumbas, los círculos funerarios de piedra, los Mayru Barachac. Pero todos ellos están muy lejos de parecerse a los nómadas prehistóricos. Los arqueólogos europeos diferencian claramente entre los pequeños castros en los que solo vivían unas pocas decenas de familias y los grandes ópida, que eran las capitales comarcales en las que podían vivir varios centenares de familias. En Álava, en Valdegovía, encima de Osma, está el ópidum de los castros de Lastra, en el que se calcula que era posible que vivieran alrededor de 200 familias. El denso encinar que lo cubre actualmente apenas nos deja ver toda su extensión, pero es uno de los más grandes que conocemos en Euscalería y se supone que pertenecía a la etnia autrigona. Estos pueblos de agricultores también eran pastores de ganado mayor y es verdad que cuando pastoreaban a sus vacas y yeguadas a menudo lo hacían a caballo, con lanza o con flechas. Eso les hacía ser pastores guerreros, algo muy frecuente en la edad del hierro europea y en particular en la cultura céltica, en la que la élite del poder la solían representar los grandes propietarios de yeguadas. Esto nos recuerda la imagen de una estela que se encontró en Beleya. Es una lápida del siglo II, antes de nuestra era, de un jinete a caballo, un miembro de la élite guerrera local. Porque aquí y en toda la meseta norte, la élite son los propietarios de caballos. Estos pueblos que se esforzaban por demarcar y controlar su territorio a veces tenían que defender sus tierras y pastos con las armas y así, además de ser agricultores, ocasionalmente se convertían en pastores guerreros. ¿Y si estas gentes no eran primitivas y nómadas, como habíamos creído, sino un pueblo socialmente avanzado y plenamente desarrollado? ¿Cómo eran sus pueblos y ciudades? ¿Qué relaciones mantenían con otros territorios y otros pueblos vecinos? ¿Eran pacíficas o violentas? ¿Y cómo se defendían de sus enemigos, si es que los tenían? Juanjo, esta es la puerta del antiguo Castro de Arrola. Posiblemente aquí cualquier persona que intentase acceder por esta puerta se sentiría muy vulnerable ante cualquier ataque de los defensores, de los habitantes de esta ciudad. ¿Nos puedes explicar el misterio o cómo se entiende esta complicada muralla o este sistema de acceso? Vamos, cumplían varias funciones. Primero eran defensivas, sobre todo en las zonas vulnerables de los recintos, como son las puertas, que siempre es el punto más conflictivo para la defensa, porque es por donde entra la gente. Pero además tenían otras funciones, sobre todo marcaban el dominio de una comunidad demográfica determinada sobre un territorio. En este caso, pues hemos de pensar en una población de varias centenares de personas seguramente que vivían aquí y que tenían que vivir de unos recursos, que eran los recursos que proporcionaba el entorno. Entonces, marcan el dominio sobre ese entorno con este tipo de construcciones monumentales que además se hacen en los puntos más visibles del lugar. También son los puntos en los cuales se concentra la población. O sea, aquí estamos delante de un poblado que tenía unas ocho hectáreas más o menos de zona central ocupada establemente, pero de esa zona solo una pequeña parte era la que se habitaba. Entonces, esa pequeña parte tenía un frente, que era el frente sur, que daba, digamos, a una zona del poblado que era la zona sur, que es la que estaba perfectamente amurallada con una obra de mampostería, que podía alcanzar hasta seis o siete metros según las zonas y que era perfectamente visible desde el entorno. Elemento militar defensivo y elemento simbólico de dominio. ¿De quién se querían defender y a quién querían simbólicamente impresionar? ¿Quiénes eran sus potenciales adversarios? Estamos en la Edad del Hierro, que es el periodo de tiempo en el cual las poblaciones en esta parte de la península ibérica, en la Corrisa Cantábrica, se estabilizan ya de una manera definitiva, viven en los mismos lugares durante generaciones, sin moverse, explotan los territorios, pero lo hacen frente a otras poblaciones que están en la misma tesitura, que están haciendo lo mismo. Son ganaderos, son agricultores, entonces tienen que defender también sus recursos y están marcando, por tanto, el dominio, el territorio del cual viven y se defienden de sus vecinos. ¿Quieres decir que sus potenciales adversarios, sus competidores, son gentes de su misma cultura, de su mismo entorno, que viven en condiciones muy similares, en unos castros muy parecidos a este, de su misma lengua? No, seguramente sí. Lo que pasa es que estos modelos constructivos los adoptan de poblaciones más lejanas, que sí que están viendo el peligro de la invasión, ya que vienen muchos de estos modelos del Valle del Ebro, no directamente del Mediterráneo, sino a través ya de la Celtiberia y de otras regiones del Valle Medio del Ebro, que sí que están conociendo la entrada de los romanos y las necesidades derivadas de ello, que son necesidades defensivas. ¿Por qué se acaba? ¿Cuándo termina esta civilización de los castros habitados en altura, amurallados, esta forma de vida? ¿Por qué y cuándo? Pues termina con la romanización, con la incorporación de estos territorios a una provincia romana, que es la provincia tarraconense, y cuando desaparece la necesidad defensiva, que prima mucho en la elección de los lugares. Vivir aquí es incómodo, tiene la ventaja de que es un lugar fácilmente defendible, con mucha visibilidad, con una posición simbólica de control sobre el territorio, pero es muy incómodo, muy incómodo porque hay poca agua. Es un gran problema. Y la distancia a los lugares de cultivo también es amplia. Las zonas de llano están a varios kilómetros de distancia, entonces son incomodidades. Cuando desaparece esa necesidad perentoria de la defensa, de marcar ese dominio sobre el entorno y de defenderse de las comunidades vecinas que están en la misma situación, las poblaciones se desplazan al llano, se desplazan a los lugares más cercanos a los recursos económicos. Y eso sucede en época romana. Juanjo, hemos entendido cómo vivían dentro de sus ciudades o castros amurallados, cómo se relacionaban con su entorno e incluso con el gran panorama de la geografía de su tiempo, en la última edad del hierro, los habitantes de estos castros. Pero, ¿cómo morían? ¿Qué sabemos de cómo se relacionaban con la muerte? ¿Los huerruyentes qué ritos? ¿Dónde se enterraban? ¿Cómo se quemaban? ¿Qué sabemos? ¿Cómo hacían los habitantes del castro de Arrola o de los castros de su entorno? Sí, tú lo has dicho. El rito, en parte, vamos, el rito funerario dominante en esta época es la cremación. La gente cuando muere se queman, los queman, los queman sus parientes. Hablamos de cremación porque obviamente la temperatura que se alcanza en las pilas no alcanza para consumir completamente los huesos. Se queman y los huesos restantes de este acto se acumulan, toda la cremación se acumulan y se disponen en pequeñas tumbas excavadas muchas veces en la tierra y delimitadas con unas piedras de una manera muy sencilla y cubiertas con un túmulo y en el mejor de los casos señalizadas con una estela. Ese es el rito común en la segunda edad del hierro. A medida que avanza el tiempo que nos acercamos a la época histórica esta forma de enterramiento se empieza a hacer un poco más elaborada y sobre todo ellos observan la disposición de estelas. 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 Estelas con motivos astrales, decoradas, por tanto... piedras talladas con dibujos astrales, cruciformes, que sirven para señalar el lugar de la sepultura. ¿Las conocemos aquí en Arrola? En Arrola en concreto todavía no tenemos la seguridad de la localización de la necrópolis. Seguramente estaba cerca, pero todavía no hemos tenido la fortuna de localizarlo. Entonces, ¿cómo sabes estas estelas? ¿Dónde las hay? Porque se conocen en lugares que reúnen características similares. En el Castro, por ejemplo, de Berreaga, que está situado en Bunguía, a no muchos kilómetros de aquí, se ve en el entorno. En este lugar, en el cual hemos tenido la fortuna de localizar numerosas estelas funerarias, sabemos cómo era, sabemos, podemos reconstruir más o menos el rito en su integridad. O sea, conocemos la existencia de los lugares de deposición de las cenizas, de los huesos, el túmbulo que se ponía sobre la cista y las estelas decoradas que señalaban el lugar de la sepultura. Y entonces, Juanjo, los habitantes de la zona occidental, de la actual Euskal Herria, los de Vizcaya, Álava y la mayor parte de Guipúzcoa, los que vivían en estos castros amurallados, ¿no enterraban o no funeraban a sus parientes en el Kromlech o en estos círculos de piedras? No los hemos encontrado. Lo que tenemos son sepulturas de incineración, o sea, lugares en los cuales se depositaban las cenizas, pero en forma de cistas, cistas de piedra con pequeños túmbulos en la parte superior. No grandes círculos de piedra, nada semejante a los Kromlech. ¿Hasta dónde llegan los Kromlech? Pues desde luego no alcanzan la costa cantábrica de la región, vamos a la zona actualmente Vizcayna. Estas son las estelas de las que hablábamos. Son bloques de piedra arenisca con sus caras talladas con líneas paralelas incisas que se cruzan formando una cruz y a menudo en el centro tienen un círculo con un sol de tres radios curvos, un trisquel o un iruguru. También hay grandes estelas circulares con varios anillos interiores y rayos en forma de picos triangulares. Son símbolos muy difundidos en otras partes de Europa. y esto es lo verdaderamente importante. Las estelas funerarias que exhiben símbolos de tres, de cuatro y de cinco cabezas, símbolos solares que denominamos irugurus, lauburus, bosburus, trisqueles. Son símbolos que sabemos que en Europa Occidental forman parte de la tradición del culto solar de los celtas. El iruguru es una de las variantes antiguas de las esvásticas, un símbolo muy viejo que viene de Asia, desde el Valle del Indo, donde se originó hace tres mil años, viajando después hasta Europa Occidental. Entre nosotros, la variante que se ha hecho más popular es el de cuatro brazos curvos, el lauburu. Desde el año 800 a.C. estos símbolos se instalan en Europa Occidental. Está ampliamente aceptado que aluden al sol y a la regeneración de la vida, simbolizada en la propia figura rotatoria del sol que muere al anochecer y renace al día siguiente, girando como una rueda eterna con sus brazos. Hay esvásticas de brazos curvos o rectos en muchas culturas del planeta, pero cuando aparecen dibujadas en las tumbas, como es el caso de todas las que encontramos en esta época en Euskal Herria, se cree que simbolizan el ciclo del sol y la posibilidad de una vida más allá de la muerte. Son símbolos solares de vida que compartimos con toda la cultura indoeuropea, como el que aparece perfectamente tallado en la magnífica estela de Meñaca que debió de pertenecer a un personaje importante del final de la Edad del Hierro en Vizcaya. Esto forma parte de la tradición del culto solar de las culturas celtas. Así eran los enterramientos de los pueblos occidentales de la actual Euskal Herria. Los más importantes de ellos disponían sobre los difuntos de estelas funerarias con símbolos de esvásticas, de soles, de ruedas solares. Y estos símbolos los compartimos con casi todos los pueblos de Europa Occidental. Nuestro viaje por la Edad del Hierro de Escalería está llegando a su final. Aquí está el Miqueldi, hinchado, lleno, gordo, pletórico de abundancia. Nada que ver con el vacío de Oteiza. El Miqueldi es una pieza única en el mundo vasco. No conocemos bien su significado ni para qué servía, pero probablemente tuvo una doble función. Por un lado es un gran cerdo, lo que se llama un berraco y podía servir para proteger a los pastos y al ganado. Por otra parte, entre las patas tiene un gran disco que recuerda mucho a una estela, así que también podría ser un monumento funerario de un personaje importante. Hay otros pueblos pre-romanos del noroeste de la península ibérica, sobre todo los celtas betones, en los que los pastores esculpían cientos de imágenes de piedra de sus toros y cerdos que colocaban en los mejores pastizales, como mojón de propiedad en el paisaje, para proteger a sus rebaños y como advertencia para otros pueblos. El Miqueldi vasco parece uno más de ellos. El Miqueldi se encontró en el valle de Libayzábal, en Yurreta, en el corazón de Vizcaya. Estaba junto al ermita de San Vicente y probablemente tomó su nombre de ese santo, deformándolo hasta hacerlo irreconocible. De decir San Vicendi se pasó a decir San Miqueldi. La gente de la tierra de Durango solía burlarse de este cerdo gordo de piedra cuando estaba en su pueblo y hay algunas fotografías antiguas que lo recuerdan. Tampoco ellos lo entendían. Se había roto el puente de transmisión cultural de nuestros antepasados y nos permitía comprender sus símbolos. Es lo que sucede con los laburus de hoy en día, que se han convertido en bellos símbolos vacíos de su significado original. El Miqueldi ha sido considerado durante muchos años como uno de los símbolos centrales de la cultura primitiva vasca. Por eso ocupa un lugar central aquí, en el centro del Euskal Museo A de Bilbao. Probablemente marcaba la tumba de un personaje importante de fines de la Edad del Hierro hace poco más de dos mil años. La tumba de un jefe local propietario de grandes rebaños de yeguas y vacas y de pillaras de cerdos. El Miqueldi representa una imagen auténtica y primitiva del alma vasca del final de la Edad del Hierro. Aunque esta imagen no tiene nada que ver con los cromlets ni mucho menos con la estética vasca del vacío que inventó Oteiza. Las formas del Miqueldi son rotundas y llenas, son un canto a la abundancia. Pero cuál era su verdadero significado para nuestros antepasados sigue siendo un misterio. Uno más de los muchos misterios sin resolver de este periodo olvidado de nuestra historia en el que empezó a forjarse en nuestra identidad colectiva y nació nuestro propio nombre como pueblo Vasconia. ¡Gracias!